Un año más el campus de Cuenca ha sacado a debate la ciberseguridad en unas jornadas organizadas por la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Según expusieron los seis ponentes participantes, con la posibilidad de almacenar grandes cantidades de datos, lo que se conoce como Big Data, es más complicado aún mantener el equilibrio entre seguridad y privacidad. Se está produciendo un falso debate entre intimidad y libertad, en el que los intermediarios son los que quieren jugar el papel de protectores de la intimidad. Creo que lo que hace falta también es un cierto grado de conciencia social sobre la gestión de la propia intimidad, es decir, este hiper-exhibicionismo existente en las redes conlleva unos costes. Y esta conciencia social se debe crear informando a la población. Por ello, el periodismo tiene el papel fundamental de divulgar y acercar el debate a la ciudadanía. Divulgar, es decir, intentar bajar a tierra todo ese debate que está en los team tanks, está en la academia, en el mundo universitario, pero realmente no llega, no llega a la sociedad. Y al final es la sociedad y los actores que lo conforman, desde el Estado, las empresas, las ONGs y los propios ciudadanos, los que tienen que decidir cuáles son los límites que quieren poner, qué cosas están dispuestas a aceptar en el uso del Big Data y qué cosas no. Los Estados también juegan un papel esencial en esta circulación constante de datos, no para invadir la privacidad, sino con el fin de detectar la delincuencia. En los países de la Unión Europea, las reglas para consultar una base de datos son bastante exigentes. Solo se permite a las autoridades policiales requerir determinados datos bajo circunstancias muy concretas. Dependiendo del caso concreto, a veces es necesario, desde luego, que haya una investigación que se deja contra una persona en particular, eso es la mayoría de los supuestos. A veces se necesita autorización judicial, de manera que, de nuevo, hay muchas garantías que acompañan ese recibimiento masivo de información. Pero, además, el Big Data, junto con otras innovaciones tecnológicas, han transformado el concepto que teníamos de guerra, introduciendo nuevos actores que obligan a adoptar nuevas estrategias. El esfuerzo que está haciendo España en tener a sus soldados desplegados, en darnos seguridad más allá de nuestras fronteras, contra todas las amenazas que ahora mismo hay, no solo para España, sino para toda la Unión Europea y la sociedad occidental en su conjunto. Hay muchos actores diferentes. Desde luego están los estados con sus ciberunidades de los distintos ejércitos, pero también están los ciberterroristas, también están y deben preocuparnos muchos los cibermercenarios, personas con una gran formación técnica y que están al servicio del mejor postor. La mayor novedad en el campo de combate son unos sistemas aéreos no tripulados con cámara integrada que por su versatilidad serán aplicados también en el mundo audiovisual y del periodismo. Hablamos de los drones. Un drone no deja de ser una grúa, por así decirlo, que tú la puedes situar donde tú quieres y de la que tú puedes colgar lo que tú desees. Un repetidor de wifi para poder dar señal, cobertura 4G, ese tipo de dispositivos para poder dar cobertura o inhibidores para eliminarla en una zona concreta a la que te interese. El crecimiento de las nuevas tecnologías ha puesto de actualidad la ciberseguridad, un término que supone muchos retos y que seguirá tomando fuerza en los próximos años.